¡Chancho, por favor! ¡A la presentación, mi querido Chancho! La dona de móvil Cual piuma alberta Es el Luchito Que es un bobito En Tropicana Nos estamos yendo en vida Nos está tragando el sueño Por eso venimos con sabiduría popular Popular, popular Con Luchito Ya esta semana te vas de vacaciones ¡Uy, qué alegría! Vamos a descansar de pavarote Por lo menos unas tres semanas Luchito, adelante A esta hora, a las ocho y veinticuatro Llegó la hora y el tiempo Que dejes de ser tan idiota En casa De que aprendas algo nuevo Y termines el dos mil veintitrés Con algo inteligente Cuando llegues al pueblo, sorprendas a tu familia Con guau, guau, guau Para esta frase se han reunido Andrés Pastrana Álvaro Uribe Iván Duque Gustavo Petro Laura Saravia ¡Uf, qué cantidad de eruditos! Maluma Gina Calderón ¡Uf! El charrito negro Johnny Rivera Con su niña Y dijeron ¿Qué dijeron? Atención Muchos eruditos en una misma frase En una frase Ahí Ábrame comillas ¿Cómo es? Romeito Por favor La tiene por ahí Sí Uy Como diría mi abuela Encarnación Pura erudicción Erudicción Todo tiene un fin Y ese final Es el principio De algo nuevo Dijo más o menos Todo tiene un fin Y ese final Es el principio Sabio de algo nuevo No, muy sabio Sí, le parece Romeo Pero a usted le gusta Cualquier cosa ¿No? Pura erudicción Pura erudicción Y si me he dado cuenta Me parece muy consecuente Con la vida Me parece muy consecuente Con el diario vivir Será Yo sí he visto Sus últimas actuaciones Y a usted le gusta Cualquier cosa Romeo Pero viene La frase popular De Charalá De Kenny De Suba Ahí va La Gaitana Que dice Los Lachines Así Este menú Métame los Lachines Métame los Lachines Atención Los Lachines Y todo eso Prácticamente Ha llegado Mi hora cero Ha llegado Mi hora cero Y ahí les dejo Ese mierdero Hola Lentamente Claudia López Es que valía la pena Decir No papi Apaguemos Nos cerraron Nos cerraron Nos cerraron Si no Ya vámonos Ya que ya ¿Por qué fue esta vaina? 826 Entró